TV Educativa Programa 29, Lazarillo de Tormes En este programa conocerás el contexto social y económico de la novela Lazarillo de Tormes Una de las obras de gran relevancia para la literatura hispana es la novela Lazarillo de Tormes ¿Qué la hace tan especial? Un aspecto relevante es que la novela nos cuenta la vida de un niño y la manera particular como descubre el mundo Algunos personajes de la literatura y del cine son niños y adolescentes que enfrentan y superan situaciones difíciles Algunos de estos personajes son Huckleberry Finn de Mark Twain Quien vive sus aventuras en el medio rural del sur de Norteamérica Entre balsas y barcos de vapor También recuerdo a Oliver Twist, personaje creado por Charles Dickens Quien llega del campo a Londres en la época de la revolución industrial Lazarillo de Tormes fue el modelo y antecedentes de estos personajes Que enfrentan los problemas sociales de su tiempo y casi todos logran sobrevivir en un mundo hostil Mi nacimiento fue dentro del río Tormes Por la cual causa tomé el sobrenombre Y fue de esta manera Mi padre, que Dios perdone Tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río En la cual fue molinero más de 15 años Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí Tomole el parto y parióme allí Estoy pensando en alguien que nos pueda ayudar a comprender más sobre esta novela, su época y sus personajes Nos encontramos con el maestro Enrique Lepe Gracias por acompañarnos A ti Liliana Podrías describirnos el contexto de la novela Lazarillo de Tormes Y narrarnos cómo era en España y su imperio cuando se publicó la novela Claro que sí, mira, la novela se publica en 1554 Es decir, en el siglo XVI Hay que recordar que coincide con el renacimiento de Europa El renacimiento español también En esta época había mucha riqueza en España Pero una riqueza que era malgastada porque se había invertido en la guerra Recordemos que se había descubierto América en 1492 Y que por lo tanto se extraía mucha riqueza de América hacia España Pero se invertía en la guerra Es decir, el pueblo no había favorecido con esta riqueza Había mucha mendicidad, mucha pobreza, muchas enfermedades Puesto que el dinero se concentraba en la monarquía Y en los nobles y en los caballeros Y entonces podemos ver que había mucho contraste en esta época En dos culturas ¿Y quiénes conformaban los grupos sociales más poderosos? Como España tiene una monarquía Evidentemente el grupo que imperaba como poder y con dinero Eran los reyes, los reyes católicos en esa época Y alrededor de ellos se formaba un grupo de gente noble Que a veces adquiría la nobleza por dinero Y de caballeros Ellos ostentaban la mayor riqueza y el mayor poder Entonces eran los más poderosos Como te digo, abajo entonces había el pueblo El pueblo que carecía de muchos servicios, de muchas cosas El autor se valió de los personajes Para criticar y denunciar distintos problemas sociales Que había en esa época Lázaro Llega el oído a ese toro Y oirás gran ruido dentro de él Y como sintió que tenía la cabeza para la piedra Afirmó recio la mano Y diome una gran calabazada En el diablo del toro Que más de tres días me duró el dolor de la cornada Y dijome Necio Aprende que el mozo del ciego Un punto ha de saber más que el diablo ¿Cómo era Lázaro y cuál era su carácter? Mira, tenía que recordarse que la novela Es la narración de la vida de una persona Desde que es niño Hasta que llega a la edad adulta Y entonces en ese transitar De un periodo a otro Podemos ver que el carácter de este niño Que era inocente Se transforma debido a las circunstancias Que éste vive en el entorno Lázaro pues va aprendiendo A sobrevivir en una sociedad que le es adversa Que tiene todo en contra Y él lo que quiere es comer solamente Comer, crecer y vivir tranquilo en esa sociedad Entonces de la inocencia que tiene Pasa a aprender trampas A ser un cínico A ser un hipócrita Se oye muy fuerte Pero es lo que él aprendió Y es lo que la sociedad le da A que aprenda Sus tutores Que son los amos a quienes sirve Cada uno le enseña una cosa distinta de la vida Y desgraciadamente Como son personas Que carecen de cosas elementales Le enseñan a conseguirlas De una forma Que no es la más adecuada Para una sociedad con valores Mas no había piedra y imán Que hacía trajese así Como yo Con una paja larga de centeno Que para aquel menester tenía hecha La cual metiéndome en la boca del jarro Y chupando el vino Lo dejaba en buenas noches Mas como fuese el traidor tan astuto Pienso que me sintió Y de en adelante Mudó propósito Y asentaba su jarro entre las piernas Y atrapábale con la mano Y así bebía seguro En el contexto de la novela ¿Cuál es la actitud de Lázaro Al recorrer ciudades y pueblos? ¿Y cómo interactúa con los demás personajes? Mira, digamos que la novela Es un reflejo De la sociedad de aquella época Y entonces Lázaro nos va presentando Bueno, la novela narra Cómo es su vida Con cada uno de estos personajes Que encuentra como amos Y entonces podemos decir que De alguna forma Lázaro es un retratista Porque como es el que cuenta la historia Y nos va narrando Cómo es cada personaje Pues nos da idea De cómo se vivía en esa época Y además de lo que él aprende De cada uno de ellos Así por ejemplo De El Ciego Que es el primer amo Que tiene en la novela Lázaro nos describe Cómo es este individuo Cómo se las ingenia Para obtener dinero Cómo incluso hace trampas Porque cobra por rezar Y a veces no reza Y después conoce a un escudero Ahí nos representa Esta parte de la sociedad Que quedó marginada Porque no fue asumida Por la parte noble de la sociedad Ni por la monarquía Y entonces aprende Lázaro de este personaje Cómo es la honra Pero venida menos Un tipo que no quiere trabajar Por conservar la honra Pero que se muere de hambre Después conoce Una parte de la sociedad Que es El Clero Que es la parte más fuerte De la novela Porque es una crítica muy dura A este sector de la sociedad Y ahí lo narra Cómo había en esa época Individuos que vendían Bulas, papales Documentos que perdonaban Todos los pecados A cambio de una buena suma De dinero Y a veces Quien los compraba La gente De que menos tenía recursos Por ejemplo Y así de esta manera Van varios personajes Que un clérigo También aparece En la obra Un clérigo Que aparentemente Tiene una vida Pues recatada Aceptable Pero que también Tiene sus propios Pecados Entre otros No darle de comer Tampoco a Lázaro O limitarle la comida Recordamos que este personaje Por ejemplo Guarda En un Arcón Debidamente cerrado Con llave Las provisiones Y Lázaro no puede hacerse De ellas En fin Que vamos viendo Entonces retratos De personajes Pero cada uno de ellos Representa una gran parte De la sociedad Y cada uno Enseña A Lázaro Algo Algo de la vida No mirando Que me podía suceder Pospuesto Todo el temor Por cumplir Con el deseo En tanto que el ciego Sacaba de la bolsa El dinero Saqué la longaniza Y muy presto Metí el sobredicho Rabo En el asador El cual mi amo Dándome el dinero Para el vino Tomó Y comenzó A dar vueltas Al fuego Queriendo asar Al que de ser cocido Por sus deméritos Había escapado Como tomase Las rebanadas Y mordiese En ellas Pensando también Llevar parte De la longaniza Hallose en frío Con el frío nabo Haciéndome Con las manos Abríame la boca Más de su derecho Y desatentadamente Metí a su nariz La cual él tenía Luenga y afilada Y a aquella sazón Con el enojo Se había aumentado Un palmo En este tiempo Vino a posar Al mesón un ciego El cual Pareciéndole Que yo sería Para adestrarle Me pidió a mi madre Y ella me encomendó A él Diciéndole Como era Hijo de buen hombre El cual Por ensalzar la fe Había muerto En la de los gelbes Y que ella confía En Dios No saldría peor hombre Que mi padre Y que le rogaba Me tratase bien Y mirase por mí Pues era huérfano Él respondió Él respondió Que así lo haría Y que me recibía No por mozos Sino por hijo Y así le comencé A servir Y adestrar A mi nuevo Y viejo amo ¿Adestrar? Me pidió a mi madre Nuevo Y viejo amo La historia Es muy interesante Pero hay palabras Y frases Que no comprendo El lenguaje De esta novela Tan antigua Resulta difícil De comprender ¿Qué recomendaciones Nos darías A quienes leemos Por primera vez Esta novela Para comprenderla? Mira Efectivamente El lenguaje De la novela Es muy antiguo Es del siglo XVI Nada más Ni nada menos Pero sigue siendo español Y tiene cierto parentesco Con el español Que hablamos actualmente Lo que yo recomiendo En primer lugar Es no detenerse En cada palabra Que vas leyendo Lo que sugiero Es leer toda la frase Toda la expresión El párrafo incluso De manera que Las demás palabras Que rodean A esta palabra Que tiene dificultades Para entenderse Nos ayude a entender El concepto En general Cuando uno lee Hace uno Ese tipo de cosas Vas leyendo Y como no quieres Detenerte Porque está muy interesante La lectura Te esperas A que haya señales En el texto Que te ayuden A entenderlo Creo que es El mejor camino También se puede Recomendar Que los alumnos Puedan intercambiar Ideas acerca de Oye tú ¿Qué entendiste En este párrafo? Yo esta palabra Que está en este Pedacito de expresión No la entiendo ¿Qué me dirías tú? Y con la conjunción De las ideas De varios compañeros Se puede ir construyendo Una más Más clara idea De lo que dice Cada expresión Eso es por una parte Y la otra Bueno Algunos libros Algunas versiones Traen La explicación De las palabras Traen Pies de página En que explica Que significa Para la época Yo creo que Eso se puede hacer Incluso Como ejemplo La palabra Adestrarle Viene de Adiestrarle O sea de diestra Es decir El ciego Apoyaba a su diestra El lazarillo Para guiarle Y bueno Esa era la forma De adestrarle Pues muchísimas Gracias maestro Por estar Una vez más Con nosotros De nada Liliana Es un placer Nosotros continuamos Tío Una llave De este arte He perdido Y temo Mi señor Me azote Por vuestra vida Veáis Si en estas Que traéis Hay alguna Que le haga Que yo Os la pagaré Y otro día En saliendo De mi casa Abro mi Paraíso Panal Y tomo Entre las manos Y dientes Un bodigo Y en dos credos Le hice invisible No se me olvidando El arca abierta Lázaro nos habla Desde otra época Y lugar Por ello Su lenguaje Y algunas De las circunstancias Que atraviesa Pueden parecernos Ajenos O difíciles De comprender Es interesante Adentrarte En el lenguaje De escritores Quienes a través De sus narraciones Describen Personas Lugares Y hechos Que nos permiten Conocer La forma de vida De épocas pasadas Busca en tu biblioteca Algún libro En donde puedas Encontrar palabras Que desconoces Y busca su significado Verás Que encontrarás Cosas impresionantes Música ¡Gracias! ¡Gracias! TV Educativa TV Educativa